Anoche se quemó todas las cosas de la pieza de mi hermana. ¿Ellos estaban adentro? No, estaban atrás de la casa de mi papá. ¿Y qué cosas tenían adentro de la casa? Todo lo de la pieza se le quemó en la cocina. Tenía los colchones, la frazada, la cama, todas las cosas del bebé. ¿Y se sabe por qué? Por la salamandra se prendió fuego. Aparentemente tocó algo de tela que estaba cerca. Sí, sí. Sí, tenía el ropero cerca. Y en esa habitación me decías, ¿vive tu hermana con quién más? Mi hermana con las tres nenas chiquitas y el bebé recién nacido. ¿Nenas de qué edades? Cinco, tres, no, cuatro. De cinco, de tres y de un año. Y el bebito que nació. ¿Y me decías, se quemó todo lo que tenían en la casa? Todo, todo. ¿Ellos alcanzaron a salir sin problemas? Estaban atrás, estaba en la casa de mi papá. Mi papá se dio cuenta. ¿Se dio cuenta cuando estaba el humo? Estaba todo prendido a fuego. No se dieron cuenta porque empezó a hacer chispazos los cables. ¿Y ahora qué van a hacer? ¿Cómo se va a arreglar tu hermana? No sé, si la pueden ayudar con chapa, tirante. Momentáneamente ya con los nenes se fueron de acá. Sí, están en la casa de mi hermana. Sí, sí. Sí, pero ella se quiere volver. Los nenes en principio estaban todos bien, ninguno sufrió ningún problema. No, no están todos bien. ¿Y qué cosas necesitan? Y cama, colchones, frazadas, ropa para las nenas, zapatillas, y ropa para el bebé, pañales. No te le quedó nada. Claro, la habitación que estaba construida así, de chapa, madera. De chapa, chapa y tirante. Rápidamente agarró todo y no quedó nada. Todo, todo, todo. ¿Y cómo puede ser la gente, no sé, que los quiera ayudar, que les quiera acercar cosas? Sí, acercarse acá, ahí la horcada 1448, o tu número más. 154, 70, 29, 18. Si no, me decías todo lo que pueda servir como para hacer de nuevo la piecita o cosas para los nenes, va a ser bienvenido. Sí, todo bienvenido, o sea, sí. ¿En los nenes me podés repetir las edades para que la gente sepa qué tipo de ropa o calzado pueden acercar? Cinco, cuatro y un año. Y además un bebito recién nacido. Y un bebito recién nacido, sí. Sí, chiquitito. ¿Hace tiempo que estaban viviendo acá? Sí, hace rato estaba mi hermana viviendo. ¿Y esto está compartido con tu familia? Sí, acá vive mi hermana y atrás mi mamá y mi papá. ¿Anteriormente habían tenido algún inconveniente así con la salamandra o no? No, 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 no. ¿La primera vez y por suerte no estaban ahí? No, no, eso sí.